...rugió como jurado en la modalidad de oratoria que pasa aquí a comentarnos quiénes son los finalistas en este concurso. Obviamente también les pedimos a los alumnos que estén atentos para que también pasen ellos al presidium para recibir también la premiación. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Antes que otra cosa, felicidades a todos chicos, de verdad, por el entusiasmo. Es realmente un placer escucharlos y sobre todo que estén en una convivencia tan sana en torno a expresiones culturales. Bueno, vamos a quitarle un poquito de emoción ya para empezar a decirlos los ganadores del concurso de oratoria. Vámonos de atrás para adelante. En tercer lugar, de la Escuela Próceres de la Educación, Irene Paola Espinosa Santa Cruz. Fuerzo el aplauso por vosotros a la Secretaría. En segundo lugar, de la Escuela Preparatoria Oficial número 55, Jesús Antonio González Galindo. ¡Sobre el aplauso! Gracias. ¡Sobre el aplauso! ¡Sobre el aplauso! ¡Sobre el aplauso! para su compañero, ¿no? Y en primer lugar, de la Escuela Preparatoria Oficial número 15, yo la camineta con mi historia. Y ahora tenemos otra de las modalidades participantes a los compañeros de ensayo, para lo cual requerimos la presencia de la profesora Budelia González Salas. Gracias. Pues, muy, muy buenas tardes a todos ustedes, señores del Presidio, buenas tardes maestros, compañeros y alumnos. Es una fiesta, de verdad, estar aquí. Es una fiesta porque me doy cuenta de la importancia que tiene el seguir fomentando la cultura entre nuestros alumnos. Yo creo que bien vale la pena un aplauso para estos organizadores que definitivamente, mi reconocimiento. También, al igual que el profesor que me antecedió, tenemos ya es la bola, ¿eh? Tenemos a la alumna Brenda Dávila Villaverde con el tercer lugar de la Escuela Prócero y de la Educación. Un gran aplauso para esta alumna. En segundo lugar, Verónica Flores García, de la Escuela Preparatorio Oficial número 55. Y en primer lugar es para la señorita Estefany Alexia González Romero, de la Escuela Preparatorio Oficial número 15. Bueno, jóvenes, los invito a que sigan escribiendo. Este es nuestro México y lo que necesita precisamente es escritores. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Requerimos la presidencia de la doctora Sara Barco Paz. Gracias. 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 Estoy muy agradecida por la invitación. Gracias compañeros y amigos. Gracias. 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 de las modalidades que contiene con todas su gran esfuerzo en este área de hoy. Continuamos con la cemiteránea para los primeros que te digo la presencia de Sebastián Alejandro Romero Oveca. En tercer lugar la señorita Monserrat Salcedo Pórez de la preparatoria de la preparatoria. ¡Aplausos! 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 ¡No! ¡No! En segundo lugar le significa Ernesto Náufi y el señor Chabal y la directora de la Corte de la Comunidad y en primer lugar es para la señorita Yohali Noemí Mucha Ramos de la Corte de la Comunidad y toda la Corte de la Comunidad Bien, ahora le sigue el turno en este adelantamiento a los compañeros de la Nación para los padres tenemos la presencia de la profesora María Abriela Camorinda Carriera Buenas tardes a todos en nombre de mis compañeros jurados queremos felicitar a todos los participantes que estuvieron en reclamación y para nosotros fue un poco difícil ya que la diferencia entre uno y otro lugar fue mínima pero bueno finalmente la puntuación nos quedaron así de la Escuela Preparatoria Oficial 143 En primer lugar Caminando Carriera Oficial para que nos mantenga en el secuela El segundo lugar. ¡Bravo! El segundo lugar de la Escuela Proceder de Educación y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan. El segundo lugar de la Escuela Proceder de Educación y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan. El segundo lugar de la Escuela Proceder de Educación y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan. El segundo lugar de la Escuela Proceder de Educación y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan. El segundo lugar de la Escuela Proceder de Educación y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan y Alumnos Cristian Aguirre de San Juan. ¡Bravo! 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 lugar que lo ha tenido la Escuela Preparatoria Oficial número 149. ¡Bien! Y por último, pero en primer lugar, tenemos a la Escuela Preparatoria Oficial número 184. ¡Gracias! 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 El segundo lugar es para Israel, Flete Saro, Venezuela Preparatoria Oficial número 11. ¿El primer lugar es Leonardo Bolítez? ¡Gracias! 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 Es un placer realmente escuchar y ver tanta energía de ustedes, los jóvenes. Este evento se hace mejor cada año por la participación de todos los que estamos aquí presentes. De verdad que da mucho gusto verlos ahorita tan contentos. Yo sé que a lo mejor no estuvieron los lugares que habían pensado, si hermano, yo creo que esto no va a quedar conmigo. Esto es para lograr esfuerzos, para irnos a las escuelas y para empezar a trabajar porque después de un año nos vamos a reunir nuevamente en un evento de expresión juvenil. ¡Felicidades a todos! ¡Todos somos ganadores! Hoy vuelvo a repetir por el trabajo que cada uno de ustedes representa, que cada uno realiza en la institución de la cual viene. ¡Gracias! 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 Este es un ejemplo de cómo podemos producir corazones en esta patria maltratada, en esta patria violenta, corazones más buenos de personas mejores. Qué bueno que la poesía, la creación, qué bueno que el arte está siendo el motivo de esta reunión y ojalá sea el motivo para hacernos personas más buenas en la sociedad. Quisiera pedirles un aplauso para los profesores y profesoras que organizaron este evento. Un fuerte aplauso para ustedes que se presentaron. Nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 12.49 los días de hoy, declaramos, clausurado, este evento Expresión Juvenil. Gracias por estar con vosotras y disfruten de una felicidad y un segundo bocado. Gracias. 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 Gracias.